Con más de 50 años de vinculación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma será reconocido con el ofrecimiento de la cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series por la Universidad de Harvard en 2017. Esta es la primera vez en la historia, después de 380 años de su fundación, que la prestigiosa universidad estadounidense reconoce a un ilustre mexicano. El propósito es establecer esta relación más estrecha de la que ya existe con la Universidad de Harvard y con el Instituto Nacional de Antropología a través de la cátedra misma. La idea fundamental es que, digamos, vengan investigadores de allá y que de aquí vayan investigadores a Harvard, sobre todo del área, digamos, de Historia, Arqueología, Antropología en general. En conferencia de medios en el Museo del Templo Mayor, el arqueólogo se declaró agradecido y resaltó el trabajo multidisciplinario del que derivan todos sus éxitos. Ha sido, ahora sí que, décadas, cuatro décadas casi, de trabajo constante de un cúmulo de personas, desde el peón que excava bajo la dirección del arqueólogo, hasta el conservador que tiene que utilizar las técnicas más sofisticadas y actuales y modernas para poder preservar ese patrimonio que no es nuestro, no es solo de quien lo excava, sino que es de un país. También se declaró agradecido por la creación de esta cátedra, en la que participaron el Archivo Mesoamericano, el Rockefeller Center of Latin American Studies y la Divinity School. Me siento muy honrado, muy complacido, de que una universidad, del nivel de la Universidad de Harvard y lo que está entre las mejores del mundo, se hayan unido varias, digamos, instancias dentro de esta universidad para promover que se creara esta cátedra que hoy lleva mi nombre. Con información de Manuel Bello y Raúl Baena e imágenes de Oscar Valencia. ¡Notimex!